Estás escuchando sesión especial Fiestas de Motril Con todos ustedes, Alex Wow Me dices que te vas Me abracas y me dices por favor no Yo decía me olvidarás Cuando me necesitaba yo siempre estuve ahí Y cuando tuviste ese problema yo lo resolví Y la gente comenta que te vas con un nuevo amor Y yo me quedo aquí en la soledad de mi habitación Oh, 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 oh Llora mi corazón, oh, oh, oh Llora por tu traición, oh, oh, oh Llora mi corazón, oh, oh, oh Nuestro amor Bueno mi gente andamos con Alexis El especialista, especialista, especialista Vamos a dejarlo tal cual Ya no te quiero y punto final Lo que prometiste lo voy a olvidar Solo me heriste ya me da igual Me metiste constantemente Mujeres como tú le hacen daño a mi mente Me engañaste, jugaste con toda mi gente Todo te lo di y no fue suficiente Muchas como tú entre toda la gente Y no volverá a pasar Yo sé que no Yo te voy a olvidar Y no No tropezaré Con la misma piedra, con la misma mujer No volverá a pasar No, no te voy a olvidar No, no tropezaré Con la misma piedra, con la misma mujer No, no volverá a pasar No, no te voy a olvidar No, no tropezaré Con la misma piedra, con la misma mujer Si tú o soy yo Quien te quiso y luego se alejó Pero usted me dejó Yo que estoy viendo solo tu traición Si te eras la maldita mujer Te entregue mi amor Te entregue mi querer Pero me vayas y me dejas En un mundo triste y sin usted Pero no podrás volver Si tú quieras Nuestro amor se acabó Pero no podrás volver Si quieres Si quieres Ya no te vuelvo a ver Me olvido Yo ya no quiero No, no, no Ya no, no Si el mamá la sombra muere Te perdiste a ver a quien te quiere Yo ya no quiero No, no, no Solo triste te vas a quedar Si no crees tu manera de pensar Si te entregue todo mi amor Todo lo que había en mí Y ahora coges tus maletas Me dices que te vas Tú me abrazas y me dices Por favor no llores Ya no olvidarás Oh, oh, oh Llora mi corazón Oh, oh, oh Tú lloramos tu traición Oh, oh, oh Llora mi corazón Oh, oh, oh Tú fales su amor Yo Ando con NG y Vito Ricky Frost Junto al maestro Alexi Valenzuela El especialista Latin Music de Mixtape Johnny Space Vibramusic.com Y con ustedes Reimón Altar Y con ustedes The